A mí, Manu, lo que me desconcierta también un poco es el operativo clamor alrededor de la candidatura de Cristina. Hay carteles. Hay una guerra de carteles... Yo quería preguntarte, ¿Cristina está proscripta? Bueno, por supuesto que no. No, porque si está proscripta toda esta gente habría que decirle, porque están haciendo carteles al pedo, ¿me entendés? Porque no va a poder. Los carteles que vimos que decoraron, entre comillas, la Ciudad de Buenos Aires en sus últimos días, dicen no a la proscripción CFK 2023 con la firma de la patria es el otro. Esta frase es muy recurrente en el kirchnerismo, pero que ahora, además de una frase, es una agrupación directamente, Jorge, una agrupación que encabeza el Cuervo Larroque y que encabeza después de una autorización explícita de Cristina Kirchner, como prácticamente todo lo que hace el Cuervo Larroque en estos términos. Es decir, le preguntó, fueron por ejemplo, la patria es el otro, los que promovieron y de hecho los que llevaron a cabo esa manifestación fallida, para nada exitosa, del primero de febrero en la Corte Suprema, por ejemplo. Bueno, esa agrupación es la que está empapelando la ciudad con el lema de no a la proscripción, esta idea de la que mañana jueves van a tratar de instalar en esa famosa mesa política. Hay que ver quiénes van, Jorge, también a esa mesa política, porque empieza algo de lo que hablamos ya hace unos días, casi desde el mismo momento en el que se anunció, que empieza casi el juego de la silla, no por querer sentarse, sino casi por no querer sentarse. Esa es la inversa, el juego de la silla, porque lo que plantean es, nadie quiere ir a poner la cara si no va a haber una mesa acorde a determinadas aspiraciones. Si te sentás en esa, perdón, si te sentás en esa mesa, está claro que sos actor de reparto. Bueno, claro, exactamente. Ahora ninguno quiere ir, todos querían que se haga la mesa y ahora ninguno quiere ir porque... Exactamente porque... ¿Guado va? Guado va y va a ser... Guadito va, Guadito va. Va a ser el representante del kirchnerismo. Estamos bien, Anata, estamos bien. ¿En qué lugar queda el propio Guado si su espacio está diciendo, Cristina, nadie relevante de nuestro espacio se sienta a esa mesa? No, lo que plantea el kirchnerismo... No se sienta a Máximo, no se sienta a Cristina... Igual, hoy por hoy es el candidato más claro del kirchnerismo, Guado de Pedro, con lo cual termina desmintiéndose la afirmación. Si él se sienta ahí, alguien se sentó. De hecho, en esta cuestión de los carteres que planteamos recién, lo curioso es que muchos de los carteres de CFK 2023 aparecieron tapados por carteres de Guado Presidente. En las últimas horas, Guado de Pedro, presidente, Kicillof, gobernador, con firmas de distintas agrupaciones sindicales. Me llamó mucho la atención, aparece un nombre debajo, Guado presidente, Axel Kicillof, gobernador, y Jorge Walczuk, conducción. Decía esta... ¿Y ese quién es? No sabemos ni tipear todavía. Jorge Walczuk fue una persona que... Bien que te aprendiste el apellido. En las elecciones de 2000... Para que vean quién está promoviendo la candidatura de Guado, esa fórmula con Kicillof. Una persona que en las elecciones de 2015 y de 2019 promovió muchas listas. Él le encabezaba como candidato a diputado nacional que en muchos distritos no alcanzaban ni a la cantidad de cifras que tenía la propia lista, básicamente. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Suceso. En Luján, suceso, diría de manera clara, exactamente. Con apenas 8 votos en Luján cuando la lista tenía 15 personas, por ejemplo. Cosas por el estilo... Bien. No se votaban ni ellos. El famoso no se votaban ni ellos mismos. Exactamente, Jorge. No votó ni la mamá, no, no se votó ni ellos. Igual tampoco voy a votar a cualquiera. Que está tapando los carteles de Cristina. Aparece también los carteles No Podía Faltar. Otro que ya se lanzó por completo en la campaña es Peronismo y Valores. Guillermo Moreno, la P y la B, que también está tapando la candidatura de Cristina. Pero lo cierto es que... Que tampoco, nunca le votó nadie. Sí, también. Otro que apenas y la familia. Pero lo cierto es que... Juan 23. La competencia de Juan 23 que también aparece, por supuesto. Lo cierto es que esta idea de la proscripción va a rondar y con mucha presencia lo de la mesa de mañana. Más allá de los nombres propios, Alberto está en una especie de recorrida juntando, coleccionando voluntades para ver si hay gobernadores. ¿Dónde es que se hace la mesa? ¿En qué lugar? En la sede del PJ. En Mateu 130, la sede histórica. En uno de los quinchos remodelados del PJ van a estrenar un quincho. Así que por lo menos pueden ir a conocerla. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto.